La empresa gestión en tecnología e información GTI presenta Todo sobre factura electrónica Dos de mediodía con diez minutos Usted arranca su tarde de martes informándose con noticia monumental Para la gente que a través del Facebook todo el rato nos ha estado diciendo Que está muy lento, que se pega Sí, Facebook anunció que está haciendo un mantenimiento a nivel mundial de la plataforma Y que esto iba a generar que los videos corrieran muy lento durante este martes Y ahí tenemos la información internacional que nos confirma entonces Que el mantenimiento de Facebook ha hecho que los videos vayan más lentos De lo que son normalmente Así que bueno, para todos ofrecer disculpas Y ya hablaremos con Facebook para que no vuelva a pasar esto Don Randall Rivera, déjeme sumarlo y habilitar el 905-222-00-00-905-222-00-00 Que es la plataforma de la línea telefónica El Facebook y también el WhatsApp 89935935 ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y los saludo amablemente Buenas tardes Hola Febe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien Estaba llamando a Mark Zuckerberg yo hace un rato De que por qué se veía tan lerdo Y me remitió a una publicación que hizo Facebook esta mañana justamente Advirtiéndonos a todos los generadores de contenido Como lo es Noticia Monumental Que nuestros videos por un mantenimiento de la página A nivel mundial se iban a ver ralentizados Que no se iba, o sea, sí se puede transmitir Estamos haciéndolo de hecho Pero que sí iba a ser, digamos, íbamos a notar un delay Lo que se nota en términos técnicos Que es como ese avance más lento Así es que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros Pese a los problemas hoy de reproducción que tiene Facebook Voy a saludar a don Álvaro Retanas El gerente general de GTI La empresa de facturación electrónica más grande del país Que normalmente nos acompaña los lunes Pero como ayer fue feriado Pues hoy está con nosotros don Álvaro ¿Cómo le va, don Álvaro? Bienvenido a Noticia Monumental ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Randall Encantado de estar con ustedes Muchas gracias, don Álvaro, por estar con nosotros Y como lo adelantaba Febe Ustedes pueden hacerle sus preguntas Sobre facturación electrónica Sobre temas fiscales A don Álvaro en varias plataformas Pueden hacer sus preguntas en Facebook Ahí en el Facebook Live Donde estamos transmitiendo Pueden hacer sus preguntas al WhatsApp 89935935 O como el amigo o amiga que ya llamó por teléfono Llamando al 905-222-00000 Así es que vamos con la primera llamada de una vez Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Luis, ¿cómo me va? Muy bien, gracias, don Luis Adelante, por favor Quería hacerle la consulta a GTI ¿Por qué motivo a una empresa, digamos De persona física Le cobran diferente que a una empresa De personería jurídica? Por ejemplo Paquete de GTI Con datos ilimitados En facturación Tiene un monto Pero si yo voy a montar una empresa Con cédula jurídica nueva Empezando de cero Me cobran tres veces más Que lo que sería una persona física ¿Por qué se debe eso? Muchas gracias, don Luis Bueno, don Álvaro Directa pregunta para GTI Aquí no es nada de temas fiscales Es para ustedes Excelente Muy buena la pregunta Esto es por un motivo muy fácil Este... Las empresas pueden tener Cantidades muy altas de facturas Comparado con una persona física Por ejemplo Los médicos Que son Uno de los que más facturan Hacen 10, 15 consultas al mes Al día, perdón Cuando están muy llenos Es decir, pueden hacer Pueden hacer unas 300 al mes Aproximadamente Frente a empresas Que algunas hacen miles de facturas Entonces no podemos Tener un plan ilimitado Para empresas Ya lo quisiéramos hacer Pero no se puede Sino que en las empresas Más bien Se tienen planes Con cantidades de facturas Y eso sí El precio va disminuyendo Conforme a la cantidad Entonces de esa forma Si su empresa factura Mucha hubo un plan Que le permite Más economía En el largo plazo Además tenemos Que esa cantidad De documentos Que usted haga Tanto facturas Como notas de débito Notas de crédito Tiquetes Electrónicos Se van a almacenar En nuestros sistemas Durante todo el periodo Que lo exige la ley Que es de 5 años Y para empresas Muy importante En los planes Que tengan Hay un precio Diferente Entre lo que es Una factura Y un tiquete El tiquete Cuesta La quinta parte De una factura Entonces son características Diferentes Para una persona Que para una empresa Y la empresa Que hace muchos tiquetes Ahí es donde Tiene su mayor descuento Que por cierto Don Álvaro Bueno yo Yo uso GTI También para facturar Este Algunas labores independientes Es exactamente Entiendo el mismo servicio Don Álvaro Que puedo tener yo Que soy una persona física Cotizante Que una persona jurídica Es decir Ya nos explicó Lo del cobro Pero en servicio Es exactamente el mismo Tengo todas las mismas herramientas No hay dos diferencias Básicamente Algunas empresas Trabajan de noche Trabajan fines de semana Y entonces Estamos en la disponibilidad Que puedan tener servicio A cualquier hora de la noche Y con tiempo de respuesta De modo que nuestros operadores Permanecen Atendiéndolos a esas horas Y además La parte de conectividad Si es una empresa O punto de venta No necesita sustituir Esos software Por unos nuevos Los puede seguir usando Y nosotros le damos Una conexión directa Con nuestros servidores Para que no tenga Que reentrenar el personal Sino que Sigue facturando En su sistema Contable actual Y nosotros las convertimos En factura electrónica Básicamente Esas dos son las diferencias Ok Bueno eso Me parece además Muy interesante Don Álvaro Porque tiene que ver También con el nivel De servicio Que no solo Que ustedes le dan A su cliente Sino el que yo Le doy a mis clientes Tiene que ver Con la dinámica De la naturaleza Del caso Pero bueno Ha arrancado mes Es 3 de agosto ¿A qué nos enfrentamos Este mes En temas fiscales Don Álvaro? Este mes Tenemos el día 16 Cambió a 16 Porque el 15 es feriado La declaración De el IVA El informe Apuesto al valor agregado Y las declaraciones De renta Sobre bienes De capital Tanto para capital Inmobiliario Que son los edificios Como el capital Mobiliario Que son maquinaria Equipo Automóvil Este Y hay que hacer Las declaraciones Ok Entonces El 16 Bueno Vamos a ver Es un mes Relativamente sencillo Porque solo tenemos IVA Y las rentas De capital Tal mobiliario Inmobiliario Si es correcto Hay algunos otros Reportes Que no mencionamos Pero son los que hacen Las empresas Evidentemente ya De retenciones Y otros Otros Ok Yo les quiero Recordar Varias cosas Una Que pueden hacer Sus preguntas O pueden hacer Sus preguntas También a través De la De llamada telefónica Como lo hizo don Luis El oyente que llamó Hace un ratito Al 9 También lo pueden hacer Aquí yo tengo El teléfono de la redacción A través del whatsapp 89935935 Lo pueden hacer A través de cualquier El otro tema Y a mi me llama Mucho la atención Don Álvaro Porque la gente Ha insistido A lo largo de la semana Con una consulta Que evacuamos Dos veces Es decir Que hace 15 días Usted puso sobre el tapete Que la volvió a poner Hace una semana Cuando De este tema Este Y es El régimen simplificado Eso Yo no sé Si les preguntan Mucho Pero aquí en la radio Han llamado Muchísimo A preguntar Porque es un tema Que les pareció Muy importante Don Álvaro Porque Uno llega a pedir Factos de simplificado ¿Sí? ¿Y eso qué significa Don Álvaro? Se creó hace Ya 25 años Y en ese momento Donde si nos acordamos Que la caja registradora Era mecánica Donde había que darle Vuelta una palanca Para que sacara La gaveta Y guardaba uno Ahí la plata Era una forma De que esos Pequeños negocios Que no eran Tecnológicos Donde no existía Ni el internet Ni el celular Pudieran Ser Contribuyentes Y se les pudiera Cobrar de alguna Forma fácil La renta Y el impuesto De ventas Entonces dijeron Bueno ¿Quiénes sí son Los distribuidores? Ah bueno Vamos a basarnos En los datos De los distribuidores En las ventas Que hacen los distribuidores En las compras Que hace este régimen Vamos a hacerlo simplificado Y van a cotizar Con base a las compras Entonces Si le compran Leche Y harina Y granos básicos Y otras cosas Con base a las compras Que hacen esas compras Van a cotizar Y estos Se llamó Régimen simplificado Ya 25 años después Es una Metodología Bastante obsoleta Porque Uno puede Ir a comprar Y no necesariamente Piden Todas las facturas A nombre Del régimen simplificado Si los pide A otro nombre O si pide un tiquete Eso sale Del control De tributación Y ellos Están obligados A presentar Facturas En ciertas ocasiones Primero Cuando un cliente Va al régimen simplificado Y pide una factura Le tienen que dar Y es un papelito físico Un documento En papel Que tiene que tener Una serie de datos Para que cumpla Como factura Tiene que indicar Por cierto Arriba Que es una factura Electrónica Y además de eso Cuando se compra Y el monto De esa venta Es de más de un 5% Del salario base Es decir Mayor a 23 mil 110 colones También tienen Que entregar Facturas Esas son Las generalidades Del régimen Yo le llamaría Esta pregunta Que no lo embarquen Que no lo engañen O que no le metan Gatos por liebre Porque es que Digo A veces podría ser Muy fácil Incluso para un negocio Que tiene Que efectivamente Es del régimen simplificado Negar factura Sobre las ideas De cuando no pueden hacerlo Y ese monto Del 5% Don Álvaro Anda entonces En 23 mil 110 colones Es correcto En ese monto Tienen obligatoriamente Que hacer factura O si el cliente Les pide Me da la factura Por favor Están obligados Vamos a entregar Claro Pero Mira que interesante Esto que acaba De decir Don Álvaro Están obligados A dar factura Electrónica Ni siquiera Tiene que ver Por la solicitud De un cliente Están obligados Bueno No es electrónica En realidad Es un comprobante En papel Pero si tiene Que indicar Que es una factura Tiene que tener El lugar Y la fecha Donde se está Describir Los bienes Y los servicios Y poner El número De identificación De quien Está emitiendo Esa factura El nombre Y la identificación Del que compró Y la cuenta De correo electrónico Del que la emite Esto para transformarla En una factura De compra Y que la factura De compra Llegue adecuadamente Tanto a Hacienda Como al que le emitió Ese papelito Bueno Don Álvaro Hablando de la identificación De los bienes Que se facturan Yo supongo Que usted sabe Que hace algunos años Solo ponían Servicio al restaurante Usted no tenía idea Si usted leía La factura No tenía idea Que consumió Esa persona Eso no se puede hacer No Y tienen que ponerle Una cosa Que muchos No están poniendo Que es el código CAVIS El cartón Y la de papel Si claro Porque cuando uno La transforma A una factura De compra Uno si no Tendría que adivinar Y que código CAVIS le pongo Voy a tener que llamar Aquella soda Aquel restaurante Aquel zapatero Aquella tienda detallista Para ver cuál es el código De lo que me vendió Tiene que meterse A la base de datos En Excel Que tiene el banco central Sí pero con la posibilidad De cometer un error Que es tan grande Que mejor llamo Y pregunto Si es que no lo puso Claro De hecho De hecho Don Alvaro Cuando uno usa Cuando uno usa Déjeme ir primero A la factura de compra Y después hago La factura de venta Si yo Si yo uso Una factura de compra En el sistema GTI Hay manera Y esa compra Es recurrente Hay manera De que el sistema De facturación Memorice Los códigos CAVIS Que yo utilizo Frecuentemente Aunque sea De régimen simplificado Es correcto Uno puede guardarlo Como una factura Frecuente Sea de compra O de venta Y repetir Esos documentos Es decir El sistema permite Tener un archivo De documentos Frecuente Entonces Si uno tiene que Facturar El alquiler Todos los meses Guarda esa facturita Como un archivo Frecuente El mes siguiente Entra Revisa Y da el botón Para enviar Ok Yo le Yo le hablé De la factura de compra Pero supongo Que funciona igual En la factura de venta En la factura normal En todos Funciona igual Si señor Se puede guardar Documentos frecuentes De cualquier tipo William Daniel Barrantes Hace una pregunta En Facebook Que dice Aquí en Esparza Hay una soda Que del todo No da factura Pues dice Que no da Solo Un recibo De dinero De esos De librería Eso se puede Don Álvaro No Eso está mal Ellos Quiere decir Que no Están cumpliendo Con tributación O bien No están inscritos O no están cumpliendo Con lo que les exige El régimen simplificado Ok Hay un tema aquí Bueno Déjenme ver Whatsapp Antes de brincar De tema Para ver si Si hay preguntas Si Hay varias En Whatsapp Hay una Del 53 Que dice En régimen simplificado ¿Puedo emitir factura De papel O factura electrónica De acuerdo con la solicitud Del cliente? Es correcto Puede emitir Facturas de papel Con su talonario O bien Puede tener un sistema De factura electrónica Y usarlo solamente Cuando el cliente Le pide No quiere decir Que tiene que hacer Todo Facturas No Pero si Cuando el cliente Le pide Las puede hacer Tanto O electrónicas O de papel Pregunta Del usuario O la usuaria Del 962 Dice ¿Qué se sabe Don Álvaro Sobre el formulario Para las sociedades Anónimas Inactivas O seguimos Sin información Por parte De Hacienda? Todavía no hay Información Y muy importante La semana pasada Realizamos una consulta A Hacienda Porque ellos Están en un proceso De digitalización Es un proceso Muy grande Y lo que nos Comentaron Es que Estos Declaraciones Posiblemente Van a ser Digitalizadas Es decir Para que el usuario Ya no tenga Que entrar Y digitar Todo en un Formulario Sino que Pueda tener Un formulario Electrónico En su computadora Y mediante Algún programa Como los de GTI Subirlos Automáticamente Hacienda Y lo que nos Dijeron es que Posiblemente En el proceso De digitalización Vienen todas Estas mejoras Entonces me imagino Que Este Lo del formulario Vendrá Con el nuevo Proceso De digitalización También Ok Don Álvaro Hay que estar Muy claro Que cuando yo digo No se puede Realmente Lo que quiero decir Es no se debe Porque si existe La capacidad Para hacerlo Porque William Daniel Vuelve a preguntar Y eso es interesante Aunque usted o yo Digamos que no se puede hacer La gente agarra un papel Y dice Claro que se puede Vea Servicio de restaurante Ok Y entonces Y entonces Él pregunta Si en esos casos Que siguen pasando Se puede poner Un código CABIS Que dice Alimentación Para llevar No pero es correcto O sea Hay la opción De vender Ese Ese combo Ese servicio Completo Y hacer una línea Sin detallar Y poner servicio De restaurante En realidad Si existe El concepto Servicio de restaurante Hacienda Estuvo en dudas En esto Al principio Quería que detallaran Todas las líneas En forma separada Pero luego Y principalmente Con el régimen Simplificado Si se podría hacer Un servicio Conjunto De restaurante Si hubieran cosas Que tienen Diferentes impuestos Impuestos especiales O cuando separan Alimentos y bebidas Ya ahí Es un poco diferente Este fin de semana Me preguntaron algo Y me di cuenta De un sesgo De la gente Porque la gente dice Es que yo llego Al súper Y me preguntan Si quiero factura O no Como que no quiero factura Entonces están defraudando ¿Verdad? Y claramente no Porque es No comprender del todo Digamos la diferencia Entre el tiquete electrónico Donde igual se está cotizando Igual se está cobrando el IVA Y la factura electrónica Y eso es Y es mucha gente Don Álvaro La que piensa eso Y eso es consistente Cuando la pregunta Que hace Alexander Soto A través de Facebook Que dice ¿Por qué las grandes cadenas De supermercado Preguntan Cuando uno va a pagar Si necesita factura electrónica? Si, tal vez es una pregunta Que hacen De esa forma En las cajas Con factura O sin factura Ocupa factura Pero lo que se refieren En realidad Es que si ocupa Que la factura Tenga nombre Porque ellos Siempre emiten La factura Las grandes cadenas Todas están cumpliendo Siempre le van a emitir Una factura Y la diferencia Es que la factura Puede ser sin nombre O con nombre La pregunta correcta Debería ser Ocupa que le ponga El nombre En la factura Pero la pregunta Que hacen en realidad Es Ocupa factura Y no detallan Lo del nombre Claro De hecho Aquí está preguntando El usuario Del 8108 Dice Los servicios express Don Álvaro ¿Pueden entrar En régimen simplificado? Los servicios express Es bien interesante Si pueden entrar En régimen simplificado Lo que es El restaurante E incluso Estos servicios express Este Le facturan Al restaurante Pero le facturan Como por detrás Es decir Le cobran Una comisión Al restaurante Y ese servicio express Este Lo que hace En realidad Si son facturas Este Que no están En régimen simplificado Y usan Dos tipos De factura Porque si tienen Contratados A varios Motoristas O a varios Repartidores Ellos La mayoría De contratos Son por servicios Profesionales Entonces Cada motorista Hace una factura Al servicio express Y el servicio express Le hace una factura Al restaurante Ok Eso es muy importante Y Heiner Vega Pregunta también Lo mismo Porque las bombas Preguntan Si es con factura ¿No es suficiente Con el voucher De la tarjeta? Siempre En la bomba Igual Le van a emitir La factura Solo que La emiten Sin nombre Es decir Lo que emiten Es un tiquete Electrónico Ok Don Álvaro Le agradezco mucho Estos minutos Que nos regaló Con mucho gusto Encantado Gracias Zonas 12 con 29 Yo A nombre de todo El equipo humano De Noticia Monumental Despido Esta segunda emisión De noticias Muchas gracias Por acompañarnos Y nada más Les cuento Que hoy regresamos Al horario normal De Matices Dos de la tarde Tendremos Matices Hoy Estará un candidato Presidencial Don Federico Malabasi Que es el Candidato presidencial De Unión Liberal Que seguramente A usted no le suena el nombre Hoy se lo plantearé En la tarde Pero la mayoría De gente identifica Ese partido Como el nuevo partido De Otto Guevara Unión Liberal Este Y Don Federico Malabasi Que por segunda vez En su vida Será candidato presidencial Dato que Adivino Tampoco sabía Así es que Hoy a las dos de la tarde Estará con nosotros Don Federico Malabasi Hasta luego Y feliz tarde GTI Factura electrónica La factura Confiada Gracias por ver el video Gracias por ver el video